Gracias Samantha, es momento de continuar con muchísimo más por este lado del set y ahora como habíamos anunciado antes de irnos a la pausa comercial, es momento de conocer los beneficios de utilizar las redes sociales en nuestros negocios y para ello esta mañana en la casita de primera hora con nosotros Fernando Barrios que es especialista en marketing y que nos va a estar brindando tips para los emprendedores para que los puedan poner en práctica sobre todo en esta temporada navideña. Buenos días, ¿cómo estás Fernando? Buenos días Karen, gracias por recibirme acá en la revista y felices de compartir este tema tan importante como es el uso de las redes sociales para nuestro negocio. ¿Cómo te imaginas vos ese uso en las redes sociales si tuvieses un negocio? Definitivamente yo creo que tendría que como que capacitarme constantemente para poder actualizarme y hacer buen uso de las herramientas digitales porque hoy en día todo es de manera digital. Por supuesto, si bien a veces no todos los negocios poseen las redes sociales activas, es importante aperturar ya sea Facebook e Instagram y ahora también con la tendencia de TikTok aperturarlo y comenzar a hacer uso. Ahorita que estamos en época navideña, aprovechar que es una temporada que muchas veces significa el 20% de las ventas de nuestro negocio y muchos negocios trabajan de manera digital y es muy importante comenzar a trabajar en la oferta que tenemos. Por ejemplo, ¿qué productos son los que nosotros, son nuestros productos estrella como dicen y comenzar a promocionarlos? Subir contenido a diario en nuestra historia, contenido de valor y tratar de que de esa manera lleguemos a nuestro segmento, a nuestro mercado cautivo y poder crecer como negocio. Así es, yo estaba comentando que hoy en día todo es digital, pero realmente puede ser combinado, me refiero a que todo se mueve más de manera digital, puede haber un buen negocio con buenos productos de manera física, pero a veces si no están en las redes sociales, si no están compartiendo contenido en línea, es como que no existiera porque van a tener un menor alcance. Por supuesto, la gente a veces también cuando compra productos, en este caso si ofreces ropa o algún producto de uso del hogar y es en línea, algunos clientes dicen, ah no, pero ustedes tienen algún espacio físico para ver el producto. Es una dificultad, pero eso no quiere decir que no podamos alcanzar la venta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Publicar la información correcta del producto, las fotografías reales, porque a veces se bajan fotografías que no son propiamente las del producto y esto dificulta que el cliente tenga la certitud de que lo que está comprando es lo que le va a llegar. Entonces, es muy importante que el producto, por ejemplo, si estoy vendiendo una chaqueta, si estoy vendiendo una ropa, publicar el producto en realidad. A veces sé que no tenemos todo un teléfono de calidad para publicar una foto, pero la gente quiere ver el producto real. Y cuando llega a su hogar o llega al lugar donde recibe el servicio, quiere tener esa oferta. Entonces, hay que publicar. Siempre sucede eso cuando no tenemos. Y si tenemos una oficina o una sucursal, tratar de que también cuando, por ejemplo, si yo miro una oferta ahorita que vienen los aguinaldos y viene toda la parte del 24 de diciembre, 31, necesito comprar o necesito ir a algún restaurante. O sea, veo una oferta, digamos, 20%, 30% de descuento. Yo llego al restaurante, la información que está en mi red social, ya sea en Facebook o en Instagram. Aplica restricciones. Sí, aplica restricciones y tiene que ser la que me da. Porque yo llego, mira, tengo, hay descuento dos por uno y llego yo al lugar. Y entonces, como se publicó, tal vez en la información no la tienen nuestra atención al cliente. Y a veces dicen, no, no, está su oferta. El cliente no leyó. Entonces, hay que también, cuando uno lanza la oferta, tener bien, es claro, esa parte de aplicar restricciones. Está bien, tenemos 2% de descuento, perdón, dos por uno, pero aplica esta fecha, este horario en este momento. Entonces, las redes sociales, mira, es una ventaja, son ventajas para nuestro negocio siempre y cuando nosotros sepamos informar de la oferta que tenemos. Creo también que, bueno, es muy importante esa parte, sobre todo porque ahorita pasamos la fin de semana de descuento, pero también durante esta temporada los negocios, los emprendimientos aprovechan para hacer más descuentos para que las personas puedan adquirir los productos. Y suele pasar eso, que es como una desilusión también para el consumidor. Ven algo en las redes sociales, llegan al establecimiento y resulta de que no estaba bien explicado o tal vez la estrategia de marketing era esa, atraer a la persona, pero que haya atraído a la persona, que haya llegado a preguntar por la información, no significa que la persona va a terminar comprando porque tal vez la información no estaba de manera completa o era de manera solamente para llamar la atención. Sí, y ese punto que decís de llamar la atención y también que yo tenga ese contacto con el cliente, sucede desde el momento que el cliente nos escribe al WhatsApp de la empresa, al WhatsApp del negocio y nos escribe en Facebook e Instagram. Si desde ahí nosotros estamos dando una información que no es coherente con la oferta que tenemos, podemos perder o ganar la venta. O sea, porque por ejemplo, si yo escribo, por ejemplo, a la tienda de Karen, cuando tengas tu tienda, Karen, vas ya a emprendedores, con todos los emprendedores que se están desarrollando y la persona que me atiende dice, sí, no, no me atiende correctamente, desde ahí la venta se está cayendo. O sea, esto es rápido. O sea, cuando alguien escribe no espera que al día siguiente le contestes, tienes que contestarle inmediatamente. Siempre les digo a los emprendedores, a las personas que conecten siempre su WhatsApp a las páginas, que estén conectados para que el mensaje caiga directamente y inmediatamente haya la respuesta. Facebook e Instagram tienen las opciones de mensajes ya que están con las frases de buenos días, le estamos escribiendo, le estamos atendiendo, pero también hay que darle seguimiento a eso, hay que estar atentos y hay que estar anuentes, porque si bien vos dijiste ahorita que acaba de terminar la oferta, siguen a la oferta, la gente sigue comprando. Hay gente que deja las compras de fin de año para las últimas dos semanas, incluso antes de Navidad, la gente corre a comprar, qué sé yo, la ropa, los servicios, los granos básicos, entonces hay que aprovechar esta temporada. Suele pasar algo también que las redes sociales ahora brindan como una especie, podría decir una especie, porque creo que no es 100% de credibilidad en los negocios. Si entra, por ejemplo, uno buscando un servicio y está la red social de cierto establecimiento y tal vez no está tan actualizada, las personas entran como en un poco de desconfianza. Es por ello también que siento yo que las redes sociales deben de irlas como actualizando con las temáticas actuales. Ahorita que estamos en Navidad, que los posts vayan relacionados también con la temporada. Sí, por supuesto. Vos decís, fíjate que compré en tal lugar y vos lo primero que haces aquí en Nicaragua, te vas a Facebook a buscar. Y te decís, vamos a ver, vamos a ver si existe y así voy a ver si está el producto. Pero te encontrás con páginas a veces un poco desfasadas en las publicaciones y como decís, vos no va alusivo a la temporada. Por ejemplo, el primero de diciembre celebramos la jornada de la lucha contra el SIDA. Aprovechar esos espacios para también decir, estoy aquí y estoy existiendo y apoyando la causa. O sea, todas las causas, no solamente vender, también es, por ejemplo, tratar de estar pendiente de las fechas pendientes y de las situaciones que nos van a ayudar a que el cliente vea que nosotros estamos anuentes a lo que sucede. Exacto. Entonces, es muy importante esa parte, Karen. Que hay personas detrás de esas redes sociales que están utilizando las diferentes efemérides también para conectar con el público, actualizar las publicaciones. A veces uno se va y dice, mira, la última publicación es del 2022. Sí. Entonces, uno dice, ¿será que todavía funciona? Mira, no es tan fácil tener las redes sociales activas porque yo sé que cuando comenzamos con nuestro negocio, lo primero que tratamos es de comenzar a tener una variedad de productos, la inversión que tenemos, pero hay que hacerlo, es un esfuerzo y los frutos que vamos a recibir en nuestro negocio y en el desarrollo de nuestro emprendimiento van a ser maravillosos. Todo es un proceso en la vida y esto es parte del proceso. También las redes sociales son parte de ese proceso del crecimiento de nuestro negocio. Excelente. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos esta mañana con esas recomendaciones para todos los emprendedores, para todas las personas que tienen negocio y puedan sacar el mayor provecho a las redes sociales en esta temporada. Ya para finalizar, me gustaría que nos compartas tus números de contacto y cómo te podemos encontrar en las redes sociales. Claro, nosotros tenemos el número 8955-8792 y nos pueden buscar como Sian Marketing en Facebook e Instagram y www.sianmarketing.com. También estamos en la web. Excelente, muchas gracias. Vamos a finalizar de esta manera por aquí y nos vamos a trasladar al otro lado del set con muchísimo más aquí en su revista Primera Hora.